Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar en qué consiste la distribución normal y cómo se pueden calcular probabilidades utilizando la distribución normal cuando nos encontramos ante lo que llamamos una normal 0,1. La distribución normal es una función que nos da probabilidades de que un determinado valor de una variable aleatoria esté por debajo de un determinado número. Por tanto, como nos da probabilidades, el resultado de la probabilidad tendrá que ser siempre un valor positivo que esté acotado entre un valor máximo de la probabilidad máxima teórica de 1 y un valor de 0. Entonces, ¿qué quiere decir 0,1? 0,1 quiere decir que esta distribución normal se caracteriza por tener una media de 0 y una desviación típica de 1. Son los dos parámetros a partir de los cuales definimos la forma que tiene esta campana de Gauss o esta distribución normal. Entonces, la distribución normal está tabulada y en los libros de matemáticas podéis encontrar en los libros de matemáticas de bachillerato, en las páginas finales, una tabla que nos da el valor de la probabilidad de que la X sea menor que un cierto número en la normal 0,1. Y, por ejemplo, en los exámenes de la EBAU o de la antigua selectividad nos dan en una hoja esa tabla con los valores. Entonces, la tabla lo que da directamente es la probabilidad de que X, una variable aleatoria, esté debajo de un determinado valor. Pero, vamos a ver unos ejemplos. Si queremos calcular la probabilidad de que la X sea menor que 1,17, tendremos que buscar en la columna 1,1, ¿vale? En la columna 1,1 estará entre 1,0 y 1,2, eso en la primera columna de la tabla. Y en la primera fila de la tabla tendremos 0,0, 0,1, 0,2 y tendríamos que llegar al 0,7. Por tanto, como estamos buscando la probabilidad de que la X sea menor que 1,17, tendremos que venir a 1,17, ¿vale? Y el valor que sale aquí en la tabla, que en este caso es 0,8790, ese valor es directamente el resultado. Entonces, solo necesitamos una tabla de probabilidad para buscarla. Si nos piden la probabilidad de que la X sea menor que 1,50, tendremos que venir a 1,5 y detrás un 0, 1,50. Y si buscáis ese valor de la tabla, nos quedará 0,9332. Así que ya sabemos cómo calcular con la tabla de la distribución normal la probabilidad de que X sea menor que un valor. Sin embargo, va a haber ejercicios en los cuales nos piden la probabilidad de que X sea menor que un valor, pero el valor sea negativo. ¿Qué pasa cuando la probabilidad que nos piden es que X sea menor que un valor negativo? En la tabla no aparecen los valores negativos, ¿vale? Bueno, pues habrá que utilizar esta propiedad. Debido a la simetría de la función de distribución normal, podemos escribir que la probabilidad de que X sea menor que un valor negativo es 1 menos la probabilidad de que la X sea menor que el mismo valor positivo. Entonces, una vez que tenemos esto, podemos calcular la probabilidad de que X sea inferior a un determinado valor, que en este caso sea negativo. La probabilidad de que la X sea menor que menos 0,54 será 1 menos la probabilidad de que la X sea menor que 0,54. Entonces, buscamos en la tabla el valor de 0,54, que es 0,7054 y llegaremos a un resultado de probabilidad de 0,2946. ¿Qué pasa con la probabilidad de que la X sea menor que menos 1,21? Bueno, pues era 1 menos la probabilidad de que la X sea menor que 1,21. Entonces, venimos a la tabla y buscamos la probabilidad de 1,21 y el resultado queda 0,1131. Sin embargo, también puede ocurrir que nos pidan en el ejercicio la probabilidad de que la X sea superior a un determinado valor A. Bueno, pues utilizando la definición de probabilidad, la probabilidad de que X sea mayor que un valor será 1 menos la probabilidad de que X sea menor que un valor. Por tanto, con esto, con esta expresión, podremos sacar a través de esta tabla las probabilidades de que la X supere un determinado valor. Por ejemplo, la probabilidad de que X sea mayor que 2,9 será 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2,9. Entonces, venimos a la tabla y buscamos la probabilidad de que un valor de la distribución sea inferior a 2,9. Hacemos lo mismo con la probabilidad de que X sea mayor que 2,33. Será 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 2,33. 1 menos y buscamos esa probabilidad en la tabla de la distribución normal 0,1. Y llegamos a 0,0099. Hemos visto ya que podemos calcular la probabilidad de que X sea menor que un número negativo y la probabilidad de que X sea mayor que un número. Pero, ¿qué pasa cuando me piden la probabilidad de que X sea mayor que un número negativo? Bueno, pues habrá que aplicar sucesivamente las dos fórmulas que hemos visto. Primero, probabilidad de que X sea mayor que menos 2,86. Podemos poner 1 menos la probabilidad de que la X sea menor que menos 2,86. Y aquí hemos pasado de mayor a menor. En el siguiente paso vamos a pasar de un término negativo a un término positivo. 1 menos la probabilidad de que la X sea menor que 2,86. Entonces, si os fijáis, el 1 y el 1 se van y queda más la probabilidad de que la X sea menor que 2,86. Eso directamente lo tendréis que buscar en la tabla y da 0,9979. Por último, si nos piden la probabilidad de que X sea mayor que menos 3,05, primero pasamos de mayor a menor, 1 menos la probabilidad de que la X sea menor que menos 3,05. Y después pasamos de negativo a positivo, 1 menos, 1 menos, la probabilidad de que la X sea menor que 3,05. Como veis, se van los unos y nos queda la probabilidad de que la X sea menor que 3,05. Como podéis ver, menos por menos es más y nos queda positivo. Una probabilidad siempre tiene que tener valor positivo. Y el resultado es 0,9989. Por último, hay una tercera fórmula muy útil, que va a ser la probabilidad de que X esté comprendida entre dos valores A y B. ¿Cómo calcularemos esta probabilidad? Bueno, pues será la probabilidad de que la X sea más pequeña que el mayor de los valores del intervalo, menos la probabilidad de que la X sea inferior al menor de los valores del intervalo. Y con esta expresión podremos calcular la probabilidad de que la X esté comprendida entre dos valores A y B de un intervalo. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos la probabilidad de que 0,32 sea menor que X y sea menor que 0,45. Bueno, pues esto será la probabilidad de que la X sea inferior al mayor de los valores, menos la probabilidad de que la X sea inferior al menor de los valores. Entonces, buscamos en la tabla de la distribución normal esas dos probabilidades y hacemos la resta. Llegamos a un resultado de 0,048,1. En este otro caso, tenemos lo mismo, pero uno de los valores es negativo, el valor inferior es negativo. Entonces, tendremos que calcular la probabilidad de que X sea menor que 0,05, menos la probabilidad de que la X sea menor que menos 0,72. Y ahora, esta probabilidad la podemos buscar directamente en la distribución normal, pero aquí tendremos que aplicar la fórmula que hemos visto. La probabilidad de que X sea menor que 0,05 es 0,6915, menos, y aquí, para pasar de negativo a positivo, ponemos 1 menos la probabilidad de que la X sea menor que 0,72. Entonces, si ahora operamos, nos quedará 0,6915, menos 1, y más la probabilidad de que la X sea menor que 0,72. Así que solo tenemos que buscar esta probabilidad en la tabla de la distribución normal, y ya lo tenemos todo. Así que con este vídeo hemos visto cómo se obtienen las probabilidades de una distribución normal con media 0 y desviación típica 1 a partir de la tabla de valores de la distribución normal. Y hemos visto unas expresiones para diferentes probabilidades. Espero que haya quedado claro.